bienvenidos al podcast número 545 de la academia de los fotógrafos este es el podcast de esos fotógrafos que os encanta tener accesorios en la mochila que la mitad de las veces no los usáis pero es que sois unos noveleros os gusta comprar cacharrillos y luego pues yo tenía un flash de eso vamos a hablar hoy este es el podcast también de esos fotógrafos emprendedores que muchas veces hacéis uso de la razón y os compráis lo que realmente necesitáis para poder crecer en vuestro negocio fotográfico bien me gusta y este es el podcast de esos tecnoadictos que siempre venís por aquí a ver qué os contamos sobre cacharrería bueno pues hoy os vamos a hablar de cacharrería os vamos a hablar de qué pasa con los flashes con los speed light de cómo está evolucionando toda la iluminación portátil de las marcas que están dando caña de cómo ha cambiado ese flash bueno pues el que más hemos utilizado muchos fotógrafos a ver ahora qué es lo que se lleva no pues a mediados de 2022 que es en el momento en el que se publica este podcast y para ello para ello no seré yo quien os dé una clase de esto porque la verdad es que yo hace tiempo que no uso el flash lo reconozco pero en españa hay gente que sabe mucho y luego está el que más sabe en españa hay gente que tiene libros y luego está el que ha hecho el libro quién no conoce el libro sin miedo al flash de mi amigo damas y caballeros con todos ustedes jose antonio fernández alas jose antonio cómo estás muy bien qué tal mario cómo estás vaya piropos techo de techo unos piropazos que los tienes merecidos no 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 estás demasiado piropos siempre siempre que hablamos del libro ya tiene un montón de años de hecho ya pero ahí está sí sí y bueno se sigue vendiendo todavía eso es lo que quizás más todavía me sorprende no que sigamos todavía vendiendo el libro no pero bueno fue algo que hicimos en su día hace ya mucho tiempo y hace cuántos años una década pues sí yo creo que sí digo la verdad no me acuerdo exactamente cuando fue la primera edición pero fue hace diez años seguro sí 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 es posible y la verdad es que salió justo cuando había un hueco en el mercado un hueco en había esa necesidad de tener un libro en que hablara de eso o sea que yo me quito mérito porque yo realmente lo que hice fue trasladar al papel muchas cosas que muchos sabíamos no era yo el único que sabía de esto sabes así tampoco creo que estaba hablando lo que pasa que sí que es verdad que fue el momento quizá más adecuado de poner en orden todas esas cosas y ponerlas en sobre el papel muy bien amigo mío bueno actualmente la máquina punto es esa escuela de fotografía con tu mujer Isabel Vázquez y tú mismo bueno tenéis entre otras cosas cursos de iluminación verdad sí ahora bueno ahora trabajamos exclusivamente online estuvimos dando presencial durante varios años ya hace bastante y bueno después de la pandemia decidimos que nos íbamos a vivir al campo y ahora solamente damos formación online no damos solamente formación nosotros sino que también hay otros profesores que que también imparten clases en nuestra academia y y claro se hace todo online entonces claro yo por ejemplo doy toda la parte de iluminación imagínate al principio cómo puedes dar online algo tan técnico como aprender iluminación no pero bueno pues gracias a la tecnología que hay ahora la multicámara y algunos aparatos que tú ya conoces que te ayudan a poder manejar varias cámaras a la vez en un streaming pues gracias a eso estamos dando clases y está funcionando muy bien vale bueno oye y en esas clases de iluminación supongo vamos estoy seguro que utilizarás como yo digo estos cacharrillos que son los protagonistas del podcast de hoy no qué pasa con los de dónde venimos dónde estamos y a dónde vamos jose pues a ver podríamos hacer una especie de de vista histórica no desde los comienzos del tema del flash de mano en digital no voy a centrarme en la época más antigua hasta el día de hoy y han cambiado la verdad es que muchas las cosas para hacerte una idea cuando yo escribí el libro el todo el tema del flash estaba en mucho auge porque de hecho creo que había una una especie de blog que se llamaba strobis era súper súper conocido escucha rafa barbera sí rafa barbera era el que hacía la traducción yo le conozco de hecho y yo de valenciano hace mil años que no sé de rafa sí 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 hace yo también un montón que no sé de él y y bueno pues casi casi fue a la par perdona si es un teléfono por ahí no le hago ni caso porque no bueno pues el el blog este digamos que que empezó a picar el gusanillo a mucha gente no dio a conocer muchas cosas que eran muy demandadas por la gente que que quería hacer fotografía con flash y a partir de ahí fue cuando empezó todo esto a ver una especie de fiebre el tema digital hacía que que todo fuera mucho más sencillo a la hora de 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 poder trabajar no porque veían los resultados y ahí fue donde empezó a ver una una clara evolución no todo esto fue pues eso de manera súper vertiginosa pero luego una especie de como no voy a llamar parón pero sí una especie de bajón sí que fue con el tema del vídeo no el vídeo digamos que sacó adelante muchos equipos de iluminación continua de iluminación led y bueno pues parece ser que la iluminación continua cuando uno está empezando sobre todo es más amable no porque lo estás viendo en el momento es más fácil no parece más fácil fíjate que no digo que es más fácil sino que parece más fácil y entonces hubo mucha gente que empezó a trabajar con luz continua no y entonces el flash quedó un poco pues digamos que bajó un poquito pero luego volvió a subir porque empezó a sacar otra otra serie de accesorios una serie de cosas que hicieron que esto pues que fuera evolucionando y a día de hoy bueno pues lo último o las últimas cosas que han sacado que no fue hace dos días sino que hace ya bastante son dispositivos que ayudan a trabajar con el flash con el smartphone o sea con el teléfono móvil haciendo fotos o sea que pero fotos sacó su su c10 creo que se llama es un una especie de flash muy chiquitito que se conecta con con el móvil o con la cámara de fotos vale y bueno y unos años o sea unos meses antes bastantes meses antes godos también sacó un dispositivo que ha dejado de de fabricarlo porque hoy precisamente entró en la página web y no lo he visto que es el a1 que es una especie de cacharrito así muy chiquitito que es un flash en realidad es un flash pequeñito vale y que conectado vía bluetooth con con un teléfono móvil con un smartphone o con iphone pues puede estar a hacer fotos con el con flash vale hacer fotos con flash con el móvil es algo como muy raro ya lo que nos queda oye jose para yo tener claro algunas cosas yendo de atrás hacia adelante te hago una pregunta hoy el que quiera comprarse un flash que se yo pues porque lo va a utilizar en reportaje social por lo que sea la primera opción que tiene el público es el speedlight de toda la vida o ya estoy hablando del paleolítico a ver el speedlight de toda la vida sigue existiendo se sigue vendiendo igual vale eso era lo que quería saber si todavía la gente se compra esos flashes si 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 todavía se compra lo que pasa es que desde hace algunos años ha habido una ligera variante la ligera variante es que había mucha gente que no quería trabajar con los automatismos que ofrecían los speedlights de toda la vida estoy hablando del TTL el famoso TTL que era un sistema o es un sistema a través de la lente que es muy automático pues bueno pues había gente que decía yo quiero trabajar en manual entonces el modo manual es un modo que donde tú le das más o menos potencia al flash simplemente ya está y que ocurría pues que la tecnología TTL era lo más caro del flash entonces determinadas marcas como John Nuo en su día sacaron un flash que era un speedlight normal pero que no tenía TTL quitaron todos los automatismos y además lo dejaron con un solo pin en la zapata de que se conecta a la cámara lo cual valía para todas las cámaras pero solo podías trabajar con el manual y abarataron el precio pues brutalmente era un flash que había menos de 100 euros fíjate que jugado más inteligente ¿no? porque si la demanda era esa ¿para qué voy a estar yo con tecnologías más allá de la cuenta? si el público se hace un poco el lío con ella y lo que quiere es un producto económico exactamente sí, de hecho, o sea antes que ese flash había un flash que era una especie de reedición de uno antiguo ay Dios mío, cómo me acuerdo sí, la marca era Vivitar no sé si recuerdas esa marca es una marca de toda la vida ¿no? pues Vivitar tenía un flash que era una castaña pilonga todo hay que decirlo y era un flash que era totalmente manual ¿no? y lo volvieron a reeditar para venderlo entonces la gente se empezó a comprar como loca porque era un flash económico pero tenía un problema que es que el condensador era de tecnología antigua y entonces cada vez que dabaste un disparo te tenías que echarle una siesta y luego esperar a que recargara o sea que tardaba mucho en recargar así no se puede trabajar entonces bueno, pues encontramos a nuestra disposición flashes muy muy económicos que solamente emiten la luz en el momento de hacer las fotos solamente sincronizan y nosotros lo ajustamos todos manualmente y eso pues abarata los precios y hoy en día pues encontramos otras marcas que luego se han unido al carro ese como Godox que también ha sacado sus flashes manuales con unos precios muy muy económicos y luego está la otra opción que sería los Speedlight de toda la vida que tanto Canon como Nikon como Sony como todas las marcas tienen su propio sistema de Speedlight lo que pasa es que suelen ser más caros que las marcas blancas y suelen ofrecer unas prestaciones que son muy muy similares entonces bueno pues la gente se ha ido sobre todo a las marcas blancas y luego ya un paso más allá están los flashes donde se empieza a meter una tecnología que los acerca más a lo que sería casi un flash de estudio ¿no? las antorchas se han vuelto más redondas ¿no? como ocurre con el Profoto A10 o con el Godox V1 o incluso hay un John Nuo también que ha salido con una antorcha ovalada no es redonda del todo sino ovalada le han introducido luz demodelado la luz demodelada es una luz continua que te ayuda a previsualizar cómo van a quedar las luces y las sombras ¿no? entonces no es una luz pensada para fotografiar pero sí es una luz que te ayuda a previsualizar las sombras entonces bueno pues determinados flashes han introducido esa luz demodelado por ejemplo el V1 el Godox V1 lo que tiene es en la cabeza pues un pequeño LED chiquitito en la parte de abajo del cabezal que tú lo puedes encender y entonces estás previsualizando cómo van a caer las sombras ¿no? y luego también digamos que también les han insertado a muchos de ellos baterías en lugar de pilas de voltio y medio pues una batería que es recargable con lo cual aumentas la autonomía y reduces también el tiempo de reciclado que es el tiempo que tarda el condensador en estar listo para el siguiente disparo y luego aparte el ajuste de la potencia del flash que en los speedlight de toda la vida iba en tercios de paso pues también lo han reducido y lo han puesto en décimas de paso como trabajan los flashes de estudio eso no lo sabía yo ¿en décimas de paso? en muchos de ellos sí en décimas de paso lo cual te hace un ajuste mucho más fino puedes ajustar de una manera más detallada pues hasta donde quieres más o menos potencia tampoco es algo ¿es realmente práctico? ¿es realmente práctico décima? bueno, a ver si estás haciendo algo así como muy evidente o sea, muy detallado algo de bodegón pues hombre, te puede venir bien ¿no? pero la diferencia es que tú puedes ajustar décima a décima y en otro claro, en otro tres décimas en tres décimas que soñan los tercios más o menos pero vamos es que la diferencia entre cuando la exposición está una o dos décimas arriba o abajo prácticamente no lo vamos a notar vamos a notar algo pero no mucho y bueno, basta con alejar un poco acercar un poco el flash y cambiaría ya directamente ¿vale? de hecho la cámara en diafragmas no ajusta en décimas ajusta en tercios ¿vale? o sea que tampoco es algo que sea sí, que se puede vivir sin ello claro o sea, no pasa nada vamos que se puede hacer lo mismo con un flash muy barato que con un flash más caro con más tecnología ¿vale? oye, siempre hemos visto cuando hemos ido a una boda el fotógrafo con el flash encima de la cámara de todas las santas luego lo sabía que lo llevaba ahí en una L al laito sí, sí, sí en el brazo en el brazo ya casi diría que no se ven flashes en las bodas o se ven menos ¿tú qué opinas? pues yo creo que hay dos vertientes o sea, yo no hago bodas no he hecho bodas nunca pero sí que conozco mucha gente que hace bodas he tenido muchos alumnos que hacen bodas conozco muy de primera mano por ejemplo al Marco Rojo que es uno de los uno de los equipos de fotógrafos que hacen bodas aquí en España y en Latinoamérica y en Estados Unidos que mejor trabajan ¿vale? sus fotos son increíbles os animo a que a que vayáis y los busquéis en el Marco Rojo que bueno yo el Marco Rojo por ejemplo los conocí cuando estaban empezando porque me encargaron de hacerles un curso a medidas para manejar el flash ¿no? y al hilo de esto va a lo siguiente o sea teníamos el fotógrafo de toda la vida que como dices tú iba con el flash este grande de mez que era como una especie de ladrillo gigante ¿no? y lo llevaban normalmente o colocado encima de la zapata de la cámara o a un lado con la L esa que dices tú con el brazo ¿no? luego pasó a la gente que pues o bien que le daba más pereza coger el flash o bien que se defendía bien aumentando valores de sensibilidad y trabajando con luz continua que no llevaban flash directamente ¿vale? que eso cuando las cámaras empezaron a tener unos niveles más bajos de sensibilidad o sea niveles de ruido más bajos en las sensibilidades altas pues empezaron a usarlo más y luego está el fotógrafo de ahora que realmente le saca partido que es el fotógrafo que no coloca el flash en la cámara sino que lleva un asistente que va con una pértiga o con una especie de palo o algo así y con el flash fuera de la cámara normalmente con un modificador de luz pues relativamente mediano con un paraguas de 80 o 90 o con una ventana de 60 centímetros o de 80 centímetros eso para un evento social del estilo de una bola o cosas así se me hace un poco incómodo ¿no? porque a veces el fotógrafo se tiene que mover muy rápido y ya me imagino yo al asistente con la vértiga dándole al cura en el cogote pues te voy a contar una bueno no es una anécdota sino un dato curioso sobre el marco rojo los utilizo como referencia porque bueno como yo no hago bodas pero yo sí y tengo mucha relación con ellos además alguna vez imparten alguna clase en nuestra escuela pues bueno pues Víctor por ejemplo que es el que trabaja uno de los fotógrafos que dirige la empresa y es el que de hecho más bodas hace normalmente pues él trabaja llevando un asistente y el asistente solamente está para sujetar el flash ¿vale? entonces es un asistente que es muy listo porque ya conoce la manera de trabajar de Víctor y va con el palo ese y se va metiendo por todos lados con el palo además me dijo Víctor que lo que utilizaba últimamente es en lugar de un palo o sea en lugar de un brazo extensible de estos de iluminación él lo que hacía era que utilizaba brazos extensibles de pintor o sea el típico palo de los rodillos yo tengo uno aquí en casa exactamente pues eso uno de estos grandes muy largos y en el extremo le ponía una rótula con el flash él trabaja con Profoto con el A10 y el asistente va con el flash montando con el palo por toda la iglesia por todos los sitios y haciendo las fotos y siempre trabajan así siempre trabajan así se ha acostumbrado a trabajar de esa manera y es así como lo resuelve que bueno José vienen al podcast muchos fotógrafos que quieren emprender que quieren empezar y parece que lo que más sencillo le resulta es hacer fotografías a modelos gente joven que está empezando en exteriores ¿cuál sería tu opción de iluminación para ese tipo de fotógrafo caramba pues que todavía no vive de ello que incluso a lo mejor tiene un presupuesto limitado pero que quiere ir a la calle y quiere hacer cosas curiosas ¿hoy qué le recomendarías? pues a ver yo siempre animo a todo el mundo a trabajar con el flash no con luz continua no porque yo tenga algo en contra de luz continua de hecho lo mejor es combinar las dos cosas trabajar con las dos herramientas a la vez trabajar con luz continua y flash a la vez y en el caso del flash teniendo unas nociones relativamente básicas ya puedes enfrentarte a muchas situaciones y trabajar con ellas y entonces en ese caso yo casi optaría por en lugar de comprar un speedlight comprar un flash que sea un flash de estudio de batería ¿vale? flash de estudio de batería ojo que la gente se asusta al escuchar flash de estudio que se cree que es un cacharro así de medio metro hay de muchos tipos nos podemos ir a lo más caro que sería pues por ejemplo un Profoto B1X que es un flash de 500 vatios relativamente grande con una batería autónoma y que va muy bien ¿vale? que yo lo he usado muchas veces lo tengo y muchas veces salgo con él pero si nos vamos a algo más económico o lo más ligeros si vamos a algo más ligero y tenemos dinero podemos comprar un B10 por ejemplo de Profoto también que es muchísimo más pequeño estamos hablando del tamaño pues casi de una lente lo que podría ser el tamaño de un objetivo un poquito más grande pero muy poco más y luego si nos vamos a bolsillos más discretos que ahí yo os animo de hecho me iría a marca Godox porque trabaja con modelos relativamente económicos para lo que ofrece ofrece muy buena calidad ¿no? y dentro de Godox toda la serie que es AD o sea de Alicante y de Dinamarca son flashes de estudio de batería entonces hay desde el AD100 que sería el más básico que son 100 vatios que este no lo recomiendo ¿vale? porque es tan tan poca la potencia que tiene que es igual que un Speedlight ¿vale? si fuera un Speedlight recomendaría otra cosa hasta vamos subiendo en modelos según los vatios ¿no? está la de 200 ese eran 200 vatios a de 300 a de 400 y a de 600 de todo ese rango a mí el que más me gusta es el 400 porque tiene un tamaño más o menos razonable no es muy grande y son 400 vatios lo cual te va a dar un montón de margen de maniobra ese flash un disparador para poder trabajar con él a distancia ¿no? que normalmente bueno pues si si vas con Profoto pues sería el disparador de Profoto si vas con Godos sería el disparador de Godos que sería el X-Pro por ejemplo o el X-2T ¿vale? se llama X-2T sí, eso es que lo tienes que comprar para la marca de tu cámara además puedes trabajar con él aunque sea un flash de estudio en TTL incluso y luego un pie de iluminación y un modificador que no sea muy grande ni muy aparatoso yo me decantaría casi por un paraguas porque el paraguas es barato fácil de montar y desmontar y da una luz muy parecida a una ventana y en exteriores por ejemplo te va a hacer una papeleta muy bien un paraguas entre 80 y un metro de diámetro y con eso con eso simplemente yo trabajaría estamos hablando dependiendo del bolsillo de cada uno pues de un precio más alto o un precio más bajo si nos queremos ir a precios más bajos todavía pues ya nos iríamos a Speedlight o sea igual todo exactamente igual pero en vez de un flash de estudio de batería un Speedlight ¿por qué recomiendo un flash de estudio de batería? porque los flashes de estudio de batería tienen cosas que nos hacen la vida más fácil tienen un tiempo reciclado mucho menor tienen una mayor potencia una mayor autonomía y cuando estamos trabajando en exteriores con la luz del sol a veces tenemos que competir con el sol entonces tenemos que tener potencia suficiente como mínimo para poder estar a la misma altura que el sol entonces bueno pues cuantos más vatios siempre va a ser mejor pero si nos fuéramos a Speedlight pues hay flashes Speedlight muy económicos como esos que hemos hablado que son totalmente manuales que estamos hablando de 100 euros y el 4 que vale uno 90 y pico euros y el otro 105 o algo así yo los tuve y llevaron su batalla sí sí además son duros se caen al suelo y a veces no se rompen otras veces sí pero bueno no es lo mismo que se te caiga un flash de 100 euros que un flash de 400 euros resumiendo por tanto que yo he tomado aquí mis notas voy a ir de más caro a más barato una opción podría ser el Profoto B10 otra opción inferior el Godox AD400 ponerle un paraguas de 80 centímetros un metro más o menos por lo que decías fácil de montar y una luz bonita y más para abajo todavía el Speedlight tipo del John Nuo el 563 o el 564 manual ¿correcto? exactamente sí muy bien como toma punto ese macho la universidad sirvió a mí y ahora tengo otra pregunta y ahora tengo otra pregunta venga eso muy bien pero resulta que por aquí también vienen fotógrafos amigo mío que quieren emprender que quieren montarse su chiringuito pero en un estudio entonces vamos ahora a cambiar de tercio y en vez de en la calle vamos a pensar en el estudio ¿tú qué le recomendarías amigo mío? pues a ver yo en estudio siempre voy a recomendar un flash de estudio que se conecta a la corriente eléctrica ¿por qué? porque es muchísimo pero muchísimo más barato muchísimo más económico hay una opción ahora que es la que muchas veces recomiendo para alguien que está empezando y no quiere gastarse mucho dinero y quiere probar ¿vale? que sería por ejemplo hay un modelo de Godox que es el M de Madrid ese de Salamanca 300 300 vatios 300 vatios son suficientes para poder trabajar en casa no creo que tenga ningún problema es un flash súper sencillo ¿vale? súper barato estamos hablando de ciento y pico euros no llega a 200 euros o sea mucho menos de 150 de hecho o sea ciento y poco euros ¿vale? bueno pues ese flash que se conecta a la corriente eléctrica por ese precio te va a dar las ventajas de que vas a tener una luz modelado que vas a poder previsualizar las sombras que vas a poder poner accesorios de de distinto tipo porque además tiene una montura ese type que es la montura de Bowens que es la más estándar de todas y vas a encontrar accesorios muy baratos que vas a poder poner de todo y luego aparte de ese flash como siempre un disparador que siempre va a ser un disparador de la misma marca que el flash para que sea compatible y no tengamos que poner un receptor y luego pues pie de iluminación y algún modificador en el caso de montarte un pequeño estudio en casa pues a lo mejor recomendaría en vez de un flash 2 para poder pues tener un poco más de margen a la hora de hacer esquema ¿los dos iguales sería tu opción? sí para empezar yo pondría dos flashes iguales y una buena recomendación sería que los modificadores de luz que compraras si tienes la posibilidad que los compraras iguales o sea por ejemplo si decides que hay una ventana que te gusta que es de 60 o de 80% pues tener dos ventanas de 80% por ejemplo en retrato va muy bien porque puedes hacer esquemas simétricos que hay muchísimos que van muy bien cuando las dos fuentes de luz son exactamente iguales o sea los flashes da igual que no sean iguales pero el modificador si es igual puedes hacer esquemas simétricos por ejemplo animo a que la gente mire las fotos de Martin Schuller que muchas de ellas están hechas con dos strips que son unas ventanas estrechitas que miden pues como 90 centímetros por 20 o por 30 son muy alargadas y él trabaja con los dos strips justamente dos iguales paralelos ¿no? y hace esquemas así como muy simétricos y luego pues lo que sí que también aconsejaría es tener a lo mejor un fondo o un sitio donde poder poner un portafondos ¿no? bien en el caso del portafondos si no tenéis un espacio o no os dejan taladrar en la pared para poner unos rollos de cartulina pues venden portafondos portátiles que son dos pies y una barra telescópica arriba y ahí sobre esa barra podéis pues colgar telas o colgar rollos de cartulina ¿no? José a propósito del fondo desde tu punto de vista al final uno se adapta con lo que tiene ¿no? pero el mínimo de distancia entre la pared y la posición del fotógrafo que sería lo suyo para trabajar con cierta comodidad ¿en qué distancia lo acotarías? sí es una pregunta súper clásica y súper útil además porque la gente muchas veces está buscando un sitio para montarse el estudio y necesita tener esa información de hecho creo que es la parte más importante o sea si tú te vas a montar un pequeño estudio lo más importante es el tiro el tiro es justamente la distancia entre la pared o entre el fondo y tú como fotógrafo ¿no? entonces en el caso de un estudio en condiciones un estudio bueno yo siempre ponía como exigencia que tuviera un mínimo de nueve metros pero claro nueve metros estamos hablando de una distancia que a lo mejor en una casa en el garaje de tu casa o algún sitio así pequeño no los tiene cualquiera no los tienes ¿no? entonces ¿qué va a ocurrir? para mí esos nueve metros son ideales para poder trabajar fotografías en el caso de personas de cuerpo entero si yo tengo menos yo soy partidario de no irme a esas fotografías de cuerpo entero y valorar pues tengo un estudio pequeño pues voy a hacer planos medios y cosas así entonces ya puedes tener un tiro menor cuanto más tiro tengas siempre va a ser mejor entonces si te vas a montar tu estudio en un sitio busca en qué lado del estudio vas a poder ponerte más lejos del fondo que tú pongas pero yo creo que con cuatro o cinco metros ya puedes hacer planos medios más o menos decentes ¿vale? no tienes tanto margen de maniobra pero sí que vas a poder moverte más o menos ¿vale? interesante y ahora tengo otra pregunta desde tu experiencia ¿dónde crees que es donde más falla la gente a la hora del uso con el flash? pues a ver el primer fallo en el caso de por ejemplo del speedlight que el speedlight lo bueno que es muy transportable que lo llevas donde quieras es no entender bien la situación en la que puede resolver o puede ayudarte hay veces que no hace falta el flash y hay que quitárselo de la cabeza ¿no? hay gente que entra en la fiebre del flash y hay que meter el flash en todas las fotos y no es así ¿no? y hay veces que es justo al contrario el flash te va a venir muy bien y no utilizarlo pues es una es una pérdida de capacidad ¿no? te estás ahí desaprovechando entonces lo que más suele fallar la gente es la combinación entre por ejemplo la luz continua y la luz discontinua trabajar con el flash en exteriores por la tarde por la mañana o incluso por la noche se puede aprovechar muchísimo y hacer muchas cosas fíjate que hay una cosa que en internet no veo tanta información sobre ella aunque sí que hay alguien que a lo mejor alguna vez ha hablado estoy seguro que es yo por ejemplo tengo que hacer unas fotos en una iglesia en una boda o tengo que hacer las fotos de un evento en un sitio en un interior y me doy cuenta de que el sitio tiene su propia luz ¿vale? entonces digo a ver no quiero meter el flash porque si no la luz aquí no me la cargo o ¿cómo puedo aprovechar la luz que hay aquí y que las fotos me salgan mejor? entonces cuando estás equilibrando dos tipos de luces y una de ellas te está iluminando por todos lados por ejemplo donde estás tú o donde estoy yo tenemos luces por todos lados si yo quisiera hacer aquí una foto con flash ¿cómo la haría? ¿cómo podría aprovechar esa luz que yo tengo y cómo podría también darle un extra con el flash? bueno pues hay una técnica muy sencilla que yo llamo la técnica del 50% que es iluminar a tu sujeto en un 50% con luz de flash y en un 50% con la luz del ambiente que tú tengas ¿vale? ¿cómo haces eso? ¿y eso es fácil de hacerlo amigo? muy fácil muy fácil tú estoy convencido de que sabes hacer una foto en un lugar sin el flash ¿vale? con tu cámara ¿verdad que si te rías porque es fácil ¿no? o sea si no se hubiera para hacer eso bueno estaríamos sin problema ¿no? seleccionas una velocidad de obturación que tú más o menos pienses que no te va a trepidar imagínate que pones yo que sé uno partido 100 luego seleccionas un diafragma que tú quieras si quieres desenfocar más el fondo quieres abrir más el diafragma por ejemplo 2.8 o f4 y luego ya la luz que te falte se la vas a dar con la sensibilidad ¿no? subes la sensibilidad hasta que llegues a un punto donde la foto salga bien bueno pues tú esa foto la haces y te sale bien todo bien ya lo tienes bien y ahora que ya tienes esa foto lo que vas a hacer es bajar un paso de luz bajar un paso quiere decir dejarla un paso subespuesta la vas a bajar con el parámetro que mejor te venga normalmente suele ser el valor ISO para quitarle ruido y para ganar más calidad imagínate que estás trabajando a ISO 1600 pues bajas a ISO 800 ¿no? por ejemplo al bajar ese paso tu foto queda un paso subespuesta una foto un paso subespuesta está oscura pero no está totalmente negra o sea de hecho se ven muchos detalles todavía ¿no? bueno pues una vez que has bajado ese paso introduces el flash la manera más sencilla de hacerlo sería en TTL ¿no? tú metes tu flash lo pones en modo TTL y en el modo TTL bueno el flash simplemente ajusta la exposición como tú decías antes a través de la lente con la información que le llega a través de la lente y bueno lo bueno del TTL es que mide o ajusta la potencia del flash en función de la luz que entra a la lente venga de donde venga o sea que venga del flash o venga también del ambiente o sea que tiene en cuenta también el ambiente y aparte tú tienes un botón para regular si quieres que tire un poquito más un poquito menos después de que hayas hecho la foto bueno pues cuando tú tiras en TTL si el TTL te está funcionando bien lo que va a hacer el TTL es aumentar ese paso que tú le has quitado pero solamente en el sujeto en lo que tú tengas delante solamente en el sujeto ah que bueno claro porque se supone que lo tienes a una cierta distancia estamos hablando por ejemplo de fotografiar a personas pues tú tienes ahí a los novios y la iglesia está detrás toda la gente los bancos etcétera entonces esa luz que va a meter tu flash a esos novios que les falta un paso de luz y los va a dejar bien va a hacer que tu foto ya esté correcta porque tu foto va a tener a tus sujetos bien iluminados y el fondo va a quedar un paso subexpuesto pero un paso es tan poco claro que va a quedar el flash totalmente integrado vas a trabajar con un paso de ISO más bajo y además vas a hacer que tus sujetos resalten un poquito más con respecto a a toda la foto ¿vale? y es súper sencillo que bueno que bueno que bueno ay amigo mío lo que vamos a aprender de ti es una enciclopedia abierta hay mucha gente de la que se puede aprender más seguro bueno escucha y otros muchos de los que se puede aprender menos y para mí es un placer tenerte aquí José se nos echa se nos echa el tiempo encima con nuestros programas de media hora reglamentarios y me gustaría terminar volviendo al principio y que me digas la gente que te haya escuchado y que diga caramba lo que sabe este buen hombre y a mí me gustaría aprender con él como has dicho que tienes cursos online y eso es estupendo porque así das calidad a todo el mundo puntualízame un poquito porfa los cursos que tienes para que la gente aprenda directamente contigo pues a ver yo doy a mí me gusta dar toda la área de iluminación la doy yo vale y luego aparte también doy algo de la parte de manejo de cámara entonces tenemos nuestra escuela es una escuela de especialización fotográfica está especializada pues curso de retrato o curso de vídeo curso de proyecto personal curso de fotolibro etcétera entonces yo en la parte de iluminación tengo cursos de iluminación con flash de mano específico para trabajar con speedlights tengo cursos de retrato donde hay un 50% que va de iluminación tengo también cursos de iluminación de estudio específicos también de hecho en verano ahora hemos sacado uno en verano siempre sacamos algún curso temático y luego tengo el máster de iluminación que dura un año que ahí vemos la iluminación en el sentido más profundo de la palabra y vemos un poco de todo entonces bueno podéis entrar en lamaquina.es y mirar toda la oferta de cursos en la parte de iluminación estaré yo sobre todo y bueno pues ahí podéis ver toda la oferta y si tenéis cualquier duda podéis escribir o sea que muy bien amigos yo creo que José lo ha hecho estupendamente demuestra su conocimiento y no solo en este podcast sino en los años que lleva pues os animo que os deis una vueltecita por la maquina.es si os interesa el tema porque seguro estoy que podéis aprender mucho de él aparte que José es un tío estupendo gracias comimos juntos hace poco ¿verdad? en Soria nos echamos unas risas sí que debo felicitarte porque diste una charla que estuvo muy entretenida y muy didáctica y me gustó mucho te podría hacer una confesión aquí y la hago así para todo el mundo yo creo que ya lo he dicho en el podcast esa charla fíjate que llevo años haciendo charlas y ya pues uno casi se convierte en rutinario y sin embargo esa me puso un poco nervioso porque le di una vuelta de tuerca a lo que hago habitualmente y bueno quería hablar un poco más del mensaje de la fotografía de qué hacemos los fotógrafos más allá de la técnica o de postales bonitas y era la primera vez que hablé de eso entonces me alegra que me lo digas porque yo no me sentí cómodo con el resultado de la charla pero bueno mira ahora que han pasado dos meses y me dices eso pues me quedo más tranquilo te puedo asegurar que creo que fuiste el único que te diste cuenta que no estabas cómodo en la charla ¿vale? así que no te des preocupado porque yo ni me di cuenta de que estabas incómodo que creo que no o sea yo te vi bastante de gusto más que estar incómodo era o sea salí de mi zona de confort hablé de cosas que no había hablado nunca ¿no? entonces bueno pues era la primera vez que contaba cosas nuevas que aunque yo las tenía dentro no las había hablado en público y caramba sí sí me sentí tuve mi tensión no creas bueno pues por una charla estupenda y yo aprendí o sea que muy bien amigo mío te mando un abrazo fuerte gracias por tu tiempo salúdame a Rosa y aquí tienes tu casa ¿vale? muy bien venga un abrazo familia hasta aquí este podcast súper formativo hemos aprendido un poco bueno pues cuál es la actualidad en el tema de iluminación qué nos aconsejaría o qué nos aconseja José Antonio experto en la materia para aquellos fotógrafos con presupuestos más humildes o un poco más amplios que queréis estar trabajando en la calle que queréis estar trabajando en un estudio e incluso el bueno de José nos habla de su formación en su academia online la máquina punto es aquí el que no aprendes porque no quiere aquí vienen fotógrafos generosos fotógrafos expertos todo para que vosotros sigáis aprendiendo y yo disfrutando de ello nos vemos en el próximo programa un abrazo buenas fotos chao